Hola que tal amigos como están como andan soy José Arre como siempre teniéndoles toda la información al momento y actualizado así como lo escuchan Darwin Lom lesionado Victoria Gordillo Pero y Pélez más cerca del ascenso y por allí otras noticias más Tenemos nuevo legionario en Suecia Bueno amigos voy a explicar todos estos temas a continuación al ser un video corto hoy Los iba a dejar sin introducción pero sé que siempre me andan diciendo eso así que vamos con la intro Hola que tal amigos como andan como están soy José Arre y hoy trayéndoles toda la información acerca de nuestros legionarios Mis amigos si estás viendo este video y eres nuevo en la comunidad te doy las gracias por estarlo viendo pero deja un like Suscríbete y activa las notificaciones para que te active siempre que estemos informando La verdad mis amigos hace unos días especialmente el día jueves nos llevamos una sorpresa negativa Que según informaba nuestro amigo Juan Rodas periodista y que también sube videos informativos en su canal de YouTube Darwin Lom tuvo una pequeña lesión en su tobillo y por ese motivo no iba a jugar con el California United Debido a que lo querían permanecer cuidándolo para que así pudiera debutar adecuadamente el 2 de mayo Y pues esto es algo que nos llama mucho la atención es algo que nos gusta mucho y ojalá que esta lesión sea mínima Incluso hoy el jugador Darwin Lom pues publicó unas fotos entrenando y jugando entonces creemos que la lesión ya está superada Pero fue un susto yo les prometo dije no puede ser que tengamos tan mala suerte que ahora sea Darwin ya después de Chucho y de Rittmeyer Pero amigos pues esperamos que pronto podamos ver a todos nuestros jugadores sanos Por el momento Darwin Lom se ha recuperado muy bien de su lesión Por otra parte mis amigos hoy tuvo participación nuestro legionario Gerardo Gordillo El cual jugó los 90 minutos en el partido entre el UTC y su similar de el Academia Cantolao La victoria es para el UTC sin embargo fue una victoria muy sufrida El UTC pues domina el primer tiempo y en el segundo tiempo el Academia Cantolao les roba la pelota Empiezan a hacer jugadas desequilibrantes incluso a Gordillo le hacen un cañito que deja enfrente al jugador con el portero Y pues adiós gracias Livnan el portero ya veterano de este equipo logra poder sostener a sus embates ofensivos del equipo rival Y al minuto 97 en un tiro a esquina nuestro defensa salta y sin querer Ahí sí que fue un movimiento involuntario levanta el brazo y curiosamente la pelota venía a la portería y le pega en el brazo Le marcan una pena máxima ustedes la están viendo por acá al minuto 97 ¿Y qué creen? Falla el penal en la Academia Cantolao Y Livnan se llena de gloria la verdad el equipo pues tiene una victoria contundente Y pues los números de Gerardo Gordillo como siempre son muy buenos Obtuvo lo que fueron cinco despejes, una intercepción de balón, una falta cometida El penal fue la última falta que cometió en todo el partido Remates afuera pues tuvo uno total de remates Que fue el que envía desviado en un córner Hace 21 pases pero esta vez como cosa rara Gerardo Gordillo había empezado a tener un porcentaje 80% de pases efectivos Hoy tuvo el 57 con solo 12 pases efectivos de 21 Y tocó 33 veces la pelota Son los datos de nuestro legionario Gerardo Gordillo ¿Y qué creen mis amigos? La verdad otro que tuvo mucha participación fue nada más y nada menos Que el Apoel Nahasari ¿Y quién creen que juega en el Apoel Nahasari? Así es mis amigos Matan Pelec Hoy se enfrentaban al tercer lugar de la liga El sexy Anes Siona y el Apoel Nahasari de visitante logra la victoria Y tal como he podido estar observando El Apoel solo necesita sumar cinco puntos para estar ya en la primer categoría Es algo que el Apoel tiene boca de jarro estos partidos Va a jugar el viernes 30 de abril contra el Bechtar Tag Batyam Y el lunes posteriormente se enfrentan contra el Apoel Ren Mahan Y de ganar estos dos partidos el Apoel ya estaría del otro lado Ya estaría clasificado a la primera liga de Israel Y pues sería un gran paso Por otra parte mis amigos de Guerreros Nos mandan este video donde por poco Por poco, por muy poco Amigos se salva el Apoel Nahasari El Apoel Nahof Jali Perdón, el equipo de Matan Pelec Una gran salvada del guatemalteco Matan Pelec Que se logra barrer en el área En la línea específicamente Y pues fue una salvada excepcional Mis amigos, es la información que tenemos de los dos jugadores Matan Pelec inicia en el minuto 62 Porque sigue siendo suplente Esperemos que pronto La verdad Matan Pelec está haciendo un trabajo excepcional Y ojalá que más temprano que tarde Regrese a la titularidad Porque es extraño verlo en la banca La verdad es muy extraño verlo en la banca Y nos sorprende a todos ver a un jugador Con sus características en la banca Y ojalá que pronto pues lo podamos ver En el equipo titular Por otra parte Jonathan Pérez es un joven futbolista sueco De padre Chapín Y de madre chilena Actualmente juega para el IFT Gotenherk sub-17 El padre guatemalteco y madre chilena Pues conforman parte de la vida de este jugador Él nació en Suecia Y es un joven lateral derecho Jugando para uno de los equipos más importantes de Suecia Sin embargo Actualmente Él está en el DAS Team Que es el equipo sub-17 De esta categoría Sin embargo Según hemos podido ver Por diferentes fuentes El jugador le ha mandado Un mensaje a la afición guatemalteca Sería un sueño jugar para Guatemala Jonathan Pérez ha sido invitado oficialmente Para la selección sub-17 de Suecia Sin embargo Ayer estuve hablando Con mi contacto Que tengo en la federación Especialmente en las selecciones menores Y me dijo lo siguiente José Erra Ya se ha enviado la información Al director técnico de selección menores ¿Y qué crees? Me dijo Que está viendo Ya al jugador Cómo lo contacta Porque si esto es cierto Que va a ser un sueño Para él jugar para Guatemala No descartes Que pronto lo llamen Pero ojo Ya hay contactos O mejor dicho Ya hay conocimiento De la federación Por el jugador Y esto es gracias A todos ustedes Mis amigos Que nos siguen En las redes sociales Que le dan like A nuestros videos Gracias Síganlo haciendo Ayúdennos a llegar A más gente Por favor Activen la campanita Avisen de todos Y para terminar Hablamos nada más Y nada menos Que del Zabail FC El cual va a tener Participación El día domingo 25 de abril Con Talkechia A las 8 de la mañana Y toda esa información La vas a tener aquí En la tarde Mis amigos Soy José Erra Y les envío Un fuerte abrazo Caluroso abrazo De verdad Y espero verlos El día de mañana En otro video Chao